Continuamos conociendo el mundo de la fantasía y hemos llegado hasta Irlanda con personajes muy especiales que reciben a todo el público. En esta oportunidad nos acompañan desde Infituluá, que también dicen presente en este importante evento. Bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, hablemos un poquito de esta temática, ¿cuántas personas hicieron parte de ella? Bueno, la temática es el país de Irlanda, que es un país de castillos, de duendes y de hadas. Construimos, como ven, un castillo, toda la parte frontal y adentro tenemos en el bosque encantado un arco iris de colores muy vistosos y aprovechamos todo el medio ambiente a nuestro favor. Y dentro del bosque hay muchos duendes escondidos, hemos narrado un cuento muy bonito. Hemos participado, pues la verdad no tengo el número exacto, pero gran parte del equipo de Infituluá se dedicó durante 15 días a preparar este bello acto para todos los niños de la ciudad de Tuluá. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los más pequeños que llegan hasta este stand de Infituluá? Ha sido excelente, no solo de los más pequeños, sino también de los adultos. La gente se ha mostrado realmente divertida, feliz y muy agradecida porque se ha notado el amor con el que hemos trabajado. Un mensaje por parte de Infituluá a toda la comunidad vallecaucana para esta temporada del mes de los niños. Un mensaje es que todo lo que se hace con amor sale bien. Desde Infituluá y Tuluá enamora, todos lo hacemos con muchísimo amor para que las cosas salgan muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos siempre a nuestro programa. Seguimos en este recorrido aquí de Irlanda, brincamos hasta otro país, en el mundo de la fantasía.